En España, los expertos estiman que hay unos 3.000 portadores de enfermedades lisosomales. Estas enfermedades afectan particularmente a los niños y son causadas por una anomalía genética. Los afectados carecen de la capacidad de producir una enzima y unas sustancias tóxicas se acumulan poco a poco en órganos vitales. Las mucopolisacaridosis o MPS son una clase de enfermedad lisosomal y existen siete tipos. Los pacientes de estas enfermedades se agrupan en la Federación de Asociaciones de MPS y Síndromes Relacionados. Miriam Menchón padece mucopolisacaridosis tipo 4, también conocida como síndrome de Morquio. Miriam hace 20 años se lo diagnosticaron y en principio no tenemos ninguna información. Nos dirigimos tanto al hospital y pudimos contactar Jordi Cruz, que fue el primer que hizo la asociación. Y a través de él nos enteramos de lo que era la enfermedad de Morquio, que estaba dentro de las mucopolisacaridosis. Yo hasta octavo, luego hizo cinco años de ordenadores, de ofimática. Se examinó con un notable. A ella le afecta el sistema óseo y el sistema nervioso. Pero lo que es su cabeza está muy entera. Estás perfecta. Lo único, pues necesita ayudas, que ahora ya las sabemos a través de la asociación. Tenemos ayuda para que vengan a darle un asfixio a casa, pues que vengan a ayudar a mi mujer a ducharla, porque ella hay que hacerse no todo. Pero claro, todo esto en su día no lo sabíamos. Son enfermedades muy claras, muy poco corrientes. Y con Miriam empezamos a partir del tercer mes, porque se ponía un poco amarilla y le empezaba a mirar el bazo. A partir de ahí empezaba a mirarle el hígado. Luego, torcía el pie al andar. Estuvimos ya con traumatología, con doctores. A ver, vivimos diez años perdidos. O sea, no sabíamos. Diez años perdidos igual a mucho dolor, me imagino, de alma y física, ¿no? Sí, sí, pero tú piensas que en el mes de julio ella cogía... Se resfriaba hoy, mañana era pulmonía y pasado mañana era una neumonía. No le hemos curado la enfermedad, pero sí tenemos algo para ir paliándola. Y entonces a ella se le ponen unos botox porque se engarrota cada tres meses. Viene una fisio a casa, todo esto es por la sociedad social. Y luego la llevamos a la clínica del dolor, que le mandan una medicación, porque lo que ella tiene son espasmos, que le manda la médula ósea a los músculos sin que ella pueda controlarlos. Hasta los quince años andaba. Hasta los quince y dieciséis años, hasta los diez andaba ella sola. Y luego a partir de los diez o once... Y hacías lo que podías, ¿verdad? Y piscina. Y ya no... Y corre... Sí, ella también, ella de pequeña corría, sí. Corrías. Claro, o sea, fue a los dieciséis, diecisiete años que ella necesitaba la silla de ruedas. Hasta ese entonces ella andaba, le dabas la mano y andaba un poquito. Yo no sabía que mi hija se iba a quedar en silla de ruedas. Claro, yo en su día, pues, cambié un piso con una casa, no lo hubiera cambiado. Yo estaba céntrico, no lo hubiera cambiado. Siempre, siempre... Es muy alegre. Muy alegre. Y se ríe mucho. Con sus tíos... Gracias, hermano.